Música Mansi, Liliana y Francisco Comienza para ustedes un nuevo camino En las manos de ustedes está el que el camino sea más difícil o menos difícil Como nosotros, ustedes son seres humanos Y los seres humanos somos un misterio Somos un enigma Somos una eterna pregunta sin respuesta Por su hacer Que la respuesta de ustedes dos Mansi, Liliana y Francisco Sea la que les permita Hacer de su vida un sueño Envuelto en la más emocionante realidad Que su ascenso hacia la grandeza Hacia la belleza Hacia el amor Hacia la serenidad y hacia la luz Sea tan alto, tan alto Que las estrellas queden por debajo de ustedes Pensando con Federico Nicio Feliz viaje Nancy, Liliana y Francisco Por esta nueva andadura Que nos lleve por el bello sendero de la vida El verdadero amor Y radia siempre alegría Porque es expansión de la persona Perfección Don de vida Nancy, Liliana y Francisco Nancy, Liliana y Francisco Dios los ve Desde la prodigiosa inmensidad del universo Dios los ama Desde la prodigiosa inmensidad del universo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!